¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a escuchar a Zinedine Zidane, vamos a escuchar a Guti, uno de los jugadores emblemáticos del Real Madrid. ¿Emblemático o no? A mí me gusta porque es un cachondo. Te ríen mucho cuando lo escuchas. Bueno, pues lo escucharemos en breve. Hablaremos del Real Madrid, del Real Madrid fútbol con Barcelona y un poquito de la jornada intersemanal. Ya en clave también previa de lo que se viene para esta semana, que ya empieza una nueva jornada de la Liga UVA. Dicho esto, arrancamos, como siempre, con los titulares. El Real Madrid visita el Levante en plena crisis en la Casa Blanca. Cristiano Ronaldo quiere dejar atrás su metedura de pata a base de goles. Florentino Pérez se harta de James Rodríguez e Isco Alarcón. Los blancos venderán a uno de los dos futbolistas si llega una gran oferta en verano. Gareth Bale vuelve a los entrenamientos con el resto del grupo. El Atlético de Madrid corrió 11 kilómetros más que el Real Madrid en el derbi. Luis Enrique tiene claro que Sergio Busquets se da azulgrana de por vivienda. Ya veremos. Arda Turán no arranca y su adaptación queda en entredicho. Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida. Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las tres O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales. Propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las tres O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com Y volvemos aquí en Planeta Fútbol. Estamos con Héctor López. Muy buenas de nuevo. Estamos debatiendo además de… Estamos aquí acariciando las ocho y dos de la tarde. Las ocho y dos. Bueno, de hecho ya estamos… Acariciando la… No. Ya la abrazamos porque ya es una… Sí, ya básicamente hemos… Estamos pesuqueando las ocho y tres de la tarde. Haciendo un give me five a las ocho y dos de la tarde. Es que no sé, no sé qué os pasa. No sé qué os pasa. Eso pegamos para pick and roll. Mm-hmm. No sé por qué, pero… Give me five. Más informal como baloncesto. Vamos con el Real Madrid y Atlético Madrid. Vamos, seguimos con la resaca de ese derbi que dejó muchas secuelas la capital para mal… Dejó una resaca, dor de cabeza, dor de estómago… Y mucha alegría en la otra parte de la capital. Muchas sopitas el día siguiente, sí, también, evidentemente. Y en este momento, en esta crisis en la que Florentino, al parecer el presidente, ya se cansa de James, se cansa de Isco… La afición apunta, Florentino, apunta a la plantilla. Ya sabéis la encuesta que hicimos en el día de ayer en nuestro Twitter. Básicamente el 50 y más del 50 por ciento… El 50 y Florentino, creo que era un 5, Zidane, y por lo tanto un 42 jugadores. Ese es el reparto de la culpabilidad, ¿no? Según nuestros oyentes, ¿quién tiene la culpa en el Real Madrid? Pues bien, vamos a hacer la previa. Pero antes, yo creo que podríamos hablar y escuchar más bien al técnico del Real Madrid, a Zinedine Zidane, porque ha hablado, ha comunicado, bueno, se le ha preguntado sobre todo en rueda de prensa, esta rueda de previa al partido ante el Levante. A Zidane, a veces, tengo una sensación cuando lo escucho en rueda de prensa, ¿no recuerda un poco al calvo de la lotería, al del anuncio? Cuando le falta la oreola esa, porque habla con una suavidad, con un… Desprende magia, ¿no? Desprende ilusión. Sí, porque te recuerda por cómo habla, no por… No, por el anuncio, porque… No, me asustan. Bueno, ha dicho al calvo de la lotería y yo. Porque si no se emociona a ese señor, no sé, no tenemos el placer de conocer cómo se llama. Todo el mundo acorda como el calvo de la lotería. Por eso lo decía, joder. En fin, tienes razón. Vamos a escuchar. Claro que tengo razón. Porque Zidane confirma que Cristiano Ronaldo dio explicaciones al equipo después de la rajada que soltó el otro día. ¿Podemos calificar de rajada lo que dijo Cristiano Ronaldo? De que si todos estuvieran como yo seríamos primero. Sí, en metedura de pata le pegó un palo a prácticamente varios jugadores de la plantilla y eso con compañeros propios no se puede hacer. Vamos a escuchar lo que dijo el entrenador. Vamos con ello. Cristiano ha hablado con todos. ¿Y con usted en particular ha hablado también? ¿Usted ha hablado con él? ¿Quería hablar con él de este tema? Conmigo, con todos. Y ya es un tema, sabemos que ya también es del pasado. Cristiano sabemos la importancia que tiene y todos estamos con él. El tema está arreglado. Lo más importante es lo que tenemos por delante y esto lo vamos a sacar nosotros. Nosotros todos juntos, ¿sabes? Dentro. Esto lo vamos a sacar todos juntos. Luego usted dentro, ahí se desmarca de la prensa, de lo de fuera. Pero además dice Cristiano Ronaldo, sabemos todos quién es, lo que hace y por lo tanto se le permite. Si quiere voy a jugar, ¿no? No, pero... A ver, lo que quiero decir es que al parecer por lo que es la figura de Cristiano y por todo lo que ha aportado el Real Madrid no se le tiene que dar ningún tirón de orejas por comunicar esto. Es decir, a mí me da que estas declaraciones de Zidane reflejan que sí, que están con Cristiano y que no importa si fuera un jugador de medio pelo, como alguien que dice, no se le permitiría. Pero como es Cristiano, sí. ¿Cómo lo ves? Es que yo creo que, bueno, desde que llegó Zidane ya al Real Madrid, ya demostró Zidane que para él Cristiano Ronaldo era el número uno, el estandarte del equipo y un poco también como el niño mimado de Zidane, ¿no? Es el jugador que hay que cuidar, que hay que tratar bien, incluso hasta cuando mete la pata hasta el fondo y no se le puede decir nada porque es Cristiano Ronaldo y porque es el número uno, ¿no? Y yo creo que ahí en ese caso se equivoca. Habría no directamente hacerlo públicamente, pues meterle un palo también, bueno, un palo no, pero regañar a Cristiano Ronaldo... De puertas para adentro. De puertas para adentro, ¿no? En el vestuario, hablar con él, decirle, oye, que las cierres no se pueden hacer, que hay que vigilar un poco las palabras porque luego después con toda la situación en la que está envuelta ahora mismo el Real Madrid, si aparte incendias nuevamente el vestuario, pues la situación no acaba cambiando. De todos modos, no sabemos si esto lo ha hecho Zidane, es decir, lo que sí sabemos es lo que ha comunicado la prensa, que es que todos estamos con él, pase lo que pase, ¿no? Pero ¿cómo lo ha dicho? O sea, es que aquí se escucha, ¿no? Porque no lo pueden ver, pero si podéis ver las imágenes, mirarlas porque... ¿Cómo lo dice? Se ríe, ¿sabes? A veces le falta un cubata, o sea, a mí no me da credibilidad la rueda de presa de Zidane. Yo creo que lo que quiere es dotar de normalidad de este asunto, que no... Sí, pero es que no me venda milongas, no puedes ser un vestuario normal cuando pasa lo que pasa, que a mí no me venda ni historia, o sea, agarramos en zona mixta diciendo, no, no, es que Cris se equivocó, se expresó mal, las narices se expresó mal, dijo lo que dijo, que estuvieran calientes y se equivocara, estamos de acuerdo, pero dijo lo que dijo. Y ahora que uno lo tente, bueno, dibujar por un lado, el otro ya, no, tira balones fuera, no, está todo lo solucionado. Ahora ha hablado conmigo, con los jugadores, esto lo vamos a sacar para adelante. A ver, entendemos que si no dieran esta imagen, si dieran la contraria, nos llevaríamos todos las manos a la cabeza porque diríamos que han dejado tirado a Cristiano Ronaldo. O sea, yo entiendo que lo comuniquen así. Y yo creo que lo que pretende Zidane es dotar de normalidad una situación tensa en un momento de crisis del Real Madrid, ¿no? Entonces yo puedo entender que lo comuniquen así. No creo que le importe un pimiento por comunicarlo así. De hecho le importa y mucho, porque le afecta y mucho al entrenador. Yo creo que lo que quiere intentar hacer Zidane es que las cosas queden en el aire y que no se le dé más bombo a lo que dijo Cristiano Ronaldo para no agravar un poco el problema que ha habido a partir de sus declaraciones. Y entonces Zidane lo que quiere es que quede todo como pasado, comenzar a pensar en los próximos partidos y dejar de hablar de esto. Pero yo creo que seguramente de puertas para adentro Zidane habrá hablado con el propio Cristiano, con los jugadores, para intentar de mirar, de cambiar la situación, ¿no? De cambiar la actitud de los jugadores, no solo de Cristiano, sino de muchos que en el partido en el Atlético de Madrid demostraron que a lo mejor no tienen la actitud suficiente para estar en el Real Madrid, seguramente. A partir de ahí Zidane habrá trabajado en ello, seguramente. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que es lo que tienen que hacer, porque al final es la manera más rápida de camar las aguas públicamente, pero aún así yo no me creo que haya sucedido eso. Es que no me lo creo, que no haya sentado mal. Es que no me lo creo. Entonces ya pueden salir ruedas de prensa, zona mixta, aclarar, rectificar lo que les dé la gana, que yo no me lo creo. Yo lo de Cristiano no lo entiendo porque si algo ha tenido siempre es ser un profesional, puede estar más o menos acertado, pero siempre era el que llegaba antes al entrenamiento, que se iba después, más tarde. O sea, era como profesional intachable desde mi punto de vista. Y ahora que se haga con estas, es que yo lo cogía, yo sí soy Zidane, y no veo a Zidane con la capacidad para tener esa mano dura necesaria, ¿no? Es para coger y decirle, pero vamos a ver, Cristiano, que eres muy bueno, has dado mucho, pero ¿qué te piensas tú que eres? Porque vengas en la morgina del entrenamiento, ¿qué eres capaz de criticar a los demás? O sea, y lo más grave, que además, mira, si está mal dicho, pero si estuviera al nivel de otros años, te dices, bueno, mira, entendemos que Cristiano está en pocas narices del resto, pero es que está a un nivel lamentable, o sea, ¿cómo es capaz de, estando a un nivel muy, muy lejano de su mejor rendimiento, tener las narices de decir que, bueno, que si el resto estuviera en el nivel, ganaríamos la Liga, estaremos primeros. Oye, por favor. En el día de ayer, en el chiringuito de Sijuones, estuvo Guti, exjugador del Real Madrid, que días antes, en la premia de este partido, ante Atlético de Madrid, había dicho que la Liga estaba perdida, que era un examen en ese partido para los jugadores. Vamos a escuchar las valoraciones que hizo el Beria Punta, centrocampista, ¿dónde lo situarías? El genio. El genio. El genio. Vamos a escuchar a Guti. La falta de intensidad, falta de actitud, falta de compromiso defensivo, a mí me pareció un partido de verano, sinceramente, que no vi ni una bronca entre un jugador del Madrid ni del Atleti, ni una mala patada, ni un, no sé, o sea, puede ser porque la Liga estaba prácticamente perdida para los dos, pero ya te digo, o sea, que el madridismo no mira eso, el madridismo mira el rendimiento del jugador cada partido, y sabe que estaba en un momento difícil y que era un partido muy importante, no solo para los jugadores, sino para todos los madridistas. Era un partido importantísimo, ¿no? Para decir, aquí estamos y si tenemos alguna posibilidad de ganar la Champions, es después de este gran partido que hemos hecho, ¿no? Y, bueno, yo lo vi con cara de decir, no me lo estoy creyendo lo que está sucediendo en el campo, es que el Atlético de Madrid mete un gol en el minuto 53, o sea, de una jugada, de un pase de Augusto, me parece, a Griezmann, que se da la vuelta y se queda solo delante de los cuatro defensores, con dos jugadores del Atleti al lado, luego llega Felipe Luis y no baja ninguno, y no baja ninguno, o sea, creo que Zidane no se merece eso, como ha dicho Ormel, y creo que basta ya de decir las lecciones que da Simeone a cualquier entrenador del Real Madrid, no son lecciones de Simeone al entrenador del Real Madrid, son lecciones que le dan los jugadores del Atlético de Madrid a los del Real Madrid. Está impecable. Esa última frase es, esa afirmación es tremenda. Sí, a ver, la verdad que sí, que la lección se la dieron los jugadores del Atlético de Madrid, pero no olvidemos quién es el líder del Atlético de Madrid, que es Cholo Simeone, ¿no? Entiendo que no hay que focalizar solo en la batalla entre entrenadores, batalla entendida como, bueno, es como el reto de reunirse en el campo y tratar de llevarse la victoria, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Guti, pero yo también lo que dice Apolo Simeone, a día de hoy no se entiende una cosa sin la otra. Y por cierto, contigo Héctor, todos aquellos graciosos que decían no, es que el Madrid juega mal porque está Rafa Benítez, ¿ahora qué? Antes, déjame hacer un matiz. Cuando en las tertulias y medios de comunicación critican el tema de la agresividad en el fútbol e incluso violencia, nuevamente no se critica lo que yo voy a decir a continuación. Yo voy a lanzarla y ya me diré los oyentes si están de acuerdo o no. Entonces, cuando Guti dice una mala patada, se refiere a la agresividad, a ponerse delante, a impedir que te metan un gol como que te metiera con Griezmann solo disparando a portería. Ahora bien, a mí la expresión mala patada no me parece correcta porque luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando ahí dicen hay violencia en el fútbol. Luego, entiendo lo que quiere decir pero no me parece correcto. No, pero… Se puede decir de otra manera. Es cierto que lo puede comentar de otra manera pero lo que Guti quiere decir es que juegas un Madrid Atlético-Madrid, un partido que… Intenso. Se ha caracterizado cada año. Pero la intensidad no depende de las malas patadas. Es un dicho, no está diciendo. No me importa, no me importa. O sea, es que hay dichos que están mal dichos y que se siguen diciendo por inercia y eso no está bien. Sí, pero yo creo a lo que se refiere es que la tensión esa que ha habido en otros partidos y que todos los jugadores, tanto los 11 del Atlético como los del Real Madrid, están totalmente metidos en el campo que la tensión se veía en el propio campo no solo por las acciones sino por las entradas y todo y en el partido que vimos este fin de semana no se vio. Los jugadores del Atlético-Madrid iban a otra intensidad y el Real Madrid se quedaba muchas veces mirando. Es lo que pasó en el gol, que la mayoría de los jugadores del Madrid se quedaron mirando y acabó la jugada en gol. Yo creo que Guti se refiere un poco a eso. Yo lo que me refiero es a que se puede usar esa expresión pero toda persona que se siente ante una cámara de televisión, una cámara o un micro debe saber que hay expresiones que tienen que dejar de utilizar. Patricia, no somos piedras, somos personas, tenemos neuronas para pensar. Si dice dar una mala patada podemos entender qué quiere decir bajar, replegar, esportarse. No me importa, no me importa. Y yo también lo entiendo pero lo critico igual. Yo soy una hostia, soy una persona normal y corriente. Yo lo entiendo como tú pero lo critico igual. Es criticable. Lo que dijo es criticable. Sí, pero un inciso. ¿Cómo cambian las cosas en unas horas? Hace un día o dos ningún jugador del Atlético-Madrid podría jugar en el Madrid. Yo lo defiendo. Es que ninguno puede jugar. Vamos a ver. Si el Madrid está al 100%, ¿hay alguna pieza que cambiaras tú? ¿De verdad? Sí. ¿Cuál? Griezmann ya está. Griezmann, pondría a Koke. ¿A Koke? ¿Por Kroos o por Módica al 100%? Venga, hombre, por favor. No, seguramente Koke daría mucho más nivel al Real Madrid que Kroos, seguramente. Pero si hemos visto mejor Kroos cuando mejor Kroos está en el Madrid. En el Atlético-Madrid, por ejemplo, la defensa ahora mismo Juanfran está prácticamente o si no lo supera ya al nivel de Carvajal. Godín podría superar tranquilamente a Pepe, a los Varane, a Sergio Ramos ahora mismo en el nivel que está. Pero si no hemos... Claro, ahora mismo te estoy diciendo que al 100%, o sea, en igualdad de condiciones... Pero un jugador no se ha prestado al 100% un jugador. Ya, pero que la semana pasada hicimos ese versus. Dijimos Ramos, lo dijiste tú. Ramos está por un paso por encima. Sí, no, pero... Claro, ahora mismo sí. Pero Kroos es un jugador que tranquilamente puedo jugar en el Real Madrid. No tiene que jugar solamente por la posición de Ramos. También tiene más defensas centrales que el Real Madrid podría jugar perfectamente. Juan, Fran, Filipe Luis no, porque, bueno, tendría que competir con la banda de Marcelo. Entonces eso es muy complicado. Pero que tres jugadores o cuatro del Atlético de Madrid tranquilamente podrían estar en el Real Madrid sin ninguna duda. Yo no veo una falta de respeto y si lo ven así los cocheros que me perdonen, pero yo, si el Madrid está al 100%, no hay ningún jugador del Atlético que lo pueda colocar en el once blanco. Quizá Griezmann, pero por Benzema al mejor nivel... Es que tampoco. Lo siento mucho, pero no lo veo. Ahora los once de golpes. Griezmann al mejor nivel y Benzema al mejor nivel. Griezmann lo superaba, pero por goleada, creo yo. Pues se va jugando las canicas, porque al fútbol creo que no. Por la movilidad que tiene el Real Madrid arriba y por lo bien que se mueven... Pero si el Madrid está como está por Benzema. Si el Madrid no fuera por Benzema que los navas estaban en farolíos rojos. Benzema porque ha tenido esta temporada que las metía de todos. Lleva cinco años superando la barrera de 25 goles. Griezmann cuánto lleva así? Griezmann llevará la temporada que lleva la Real, pero que tampoco lleva muchas temporadas. Lo que tuviera, pero Benzema es mucho más jugador y ya lo veremos ya. No tengo ningún tipo de duda. Bueno, lo que está claro es que el Real Madrid está huérfano de un nueve suplente y esto es una realidad. Sí, pero Griezmann va a su suplente. Seguimos hablando de... ¿Por qué digo lo del nueve suplente? Porque es un Real Madrid del... No hay relevo para el nueve cuando el nueve se lesiona, pero es el Real Madrid de los media puntas. Y vamos con James, y vamos con Isco, porque Florentino Pérez se está empezando a cansar de estos dos jugadores. Y él no. Y no solo Florentino, ¿eh? La afición. La afición, los propios pesos pesados, ella, Ramos, Cristiano, o sea, ya hemos visto a Ramos en el entreno que ha mandado más de un mensaje durante el entrenamiento de que parecía que la intensidad era la misma que los partidos, o sea, que prácticamente no había intensidad, que no había agarra, no había santitud. Y se filtra que les ha dado un toque por tema de las fiestas, que sale mucho de noche... Sí, sobre todo James, está sobre todo el colombiano que parece ser que le gusta mucho salir por la noche y eso es algo que no gusta ni en el vestuario ni en la directiva ni seguramente le gustará la afición cuando lo sepa. Que no soy yo para meterme la vida personal de nadie, pero evidentemente cuando estás en un puesto como hay que estar, futbolista profesional, deportista de élite, hay que cuidarte, ¿no? Y no sabemos si es cierto o no, pero si lo es... Mira, si ganas, el equipo va como un tiro, pues adelante, pero si las cosas van mal dadas, evidentemente hay que mirar a otro lado, agachar la cabeza y trabajar como el que más. Y me da a mí que por lo que vemos en el terreno de juego, Niscon y James están a la altura. Y sobre todo, creo que lo que es chirriante de verdad es lo de James porque es que la temporada pasada fue el mejor jugador de la plantilla, es que fue mejor y ahora está a nivel paupérrimo. Sí, es que no se sabe bien lo que ha pasado con él. Después de estar en su mejor nivel, en ser uno de los jugadores más determinantes del equipo, porque junto con Cristiano la temporada pasada fue el mejor o al menos el más determinante. Y esta temporada, después de la lesión, se le puso como excusa que no estaba contento con Rafa Benítez, se le dieron pocos minutos, pero ahora con Zidane se le han vuelto a dar esas oportunidades que el colombiano quiere y que pedía y no está dando el nivel o el resultado que todo el mundo espera. Vamos con la previa del partido ante Levante. En el Ciudad de Valencia. Vuelve Keylor Navas contra su ex equipo y en su ex estadio. No creo que llegue el mejor momento el cotaricense. Hombre... A modo personal sí me refiero a modo de grupo, de equipo. Sí, es complicado, así que Keylor Navas es de los pocos que se salva en estos últimos partidos. O sea que no creo que sea el problema Keylor Navas en el Ciudad de Valencia y seguramente va a dar el mismo nivel que lo está haciendo hasta ahora. No juega ni Benzema porque tiene rotura en el bíceps femoral, baja tres semanas, no está bien todavía, está entrenado con el resto del grupo porque todavía no está al nivel para competir, no tiene alta médica, no está tampoco Pepe, no está Modri y baja de última hora por un golpe en el tobillo, lo cual yo veo bien que no sea fuerte porque la liga está totalmente perdida, pero... Ah, por eso jugará supongo que Mayoral. A mí me gustó el David y se ve en maneras y creo que se está dando la posición y ojo porque, bueno, yo digo que es un partido descafeinado pero al final el maleta tampoco se puede despistar porque tiene dos puntos a Villarreal y quedar cuarto implica previa de Champions. Sí, previa de Champions. Ya 12 puntos es prácticamente insalvable esa distancia y tiene que comenzar a ganar los partidos y al menos no quiere sufrir una situación catastrófica como sería la de quedarse en cuarta posición. Hay una estadística que es de las 10 copas de Europa que tiene el Madrid en sus vitrinas, 8 las ha ganado en año de no ganar la liga. Claro, todo el mundo se aferra a eso, pero bueno, claro... Sí, claro, te puedes a aferrar pero si en algún momento te encuentras con un equipo de alto nivel con un potencial ya se puede decir un Bayern, un Barcelona o incluso te vas a encontrar con Atlético de Madrid en unos cuartos de final, en unas semifinales de Champions y se te va... pues lo único que te quedaba se te va en un momento. O sea, que tampoco se puede confiar mucho, lo que tiene que hacer es trabajar, comenzar a ganar los partidos y recuperar esa imagen que había dado en algún tramo de esta temporada. Pocos tramos he visto ya. Es difícil, es difícil, pero bueno, se ha pasado en la historia, pasó cuando creo que en la séptima, en la novena, o sea... Pero... ¿La décima? Claro, no te puedes aferrar a una sola cosa porque luego cuando te llega al palo es cuando te quedas sin nada. Dejamos al Real Madrid, cogemos el puente aéreo y vamos a Barcelona. Planeta Deporte, todo el análisis del mundo del motor, el básquet, el fútbol nacional e internacional presentado por Adrián Camacho y Patricia López. Y vamos con el Barça, no para hacer... Bueno, no para hacer la previa sino también para hablar un poquito del mercado. Ahí está. Mañana haremos la previa de este partido. Vamos con Sergio Busquets. Comenta Luis Enrique, el técnico del Fútbol Club Barcelona, que espera que el 5 del Fútbol Club, del Barça, sea azulana de por vida. Yo creo que cada vez... los tiempos que corren esto es una realidad. Ni Stephen Gerrard se ha retirado en el Liverpool, ni Nampard en el Chelsea, ni Casillas en el Real Madrid, ni Xavi Salazar. Se ha tenido que ir a Qatar, es una final... Dejámonos de más mil y un gana. Entonces, ¿crees que Busquets va a ser azulana de por vida, Héctor? A ver, si sigue manteniendo este nivel, yo creo que tiene para rato en el Barcelona. Otro caso es que llegues al declive y que tu rendimiento no sea tan bueno. Le pasó a Puyol, que ya no podría ser un jugador que estuviese ahí de titular. Pero este sí que acabó en el Barça. Sí, Puyol sí, Puyol sí, es la excepción, porque es un jugador que toda su vida vivía ahí en Barcelona y decidió retirarse en el club que había pasado toda su vida. Pero en el caso del fútbol un poco más moderno, pues los jugadores siempre optan un poco por su bien y si te tienes que acabar marchando a otra liga que te dan una millonada pues nunca se sabe. Pero ojalá Sergio Busquets acabe su trayectoria futbolística en el Barcelona. Que entendemos que si este verano viene Guardiola y le dice Bussi, esto es lo que hay. Viene el jeque del City y le dice Bussi, esto es lo que hay. Y luego la mujer ¿no le parece mal? Aquello es de hacer una de por vida. Pero luego si viene el hijo Henry que le dice mira Bussi estos son los títulos que hay con el City. Bussi. Ya, pero Bussi le dirá ya, ya y la renovación que ya me prometisteis y dice patrocinador no traes. Ese es uno de los objetivos que tiene Bartomeu y lo tienen apuntado en la agenda que Busquets es una renovación que la tiene puesta como prioridad aparte de las de Neymar Messi pero el dinero de las piedras no sale que creo yo vaya para algo eres el presidente y para algo tienes que encontrar soluciones y de algún sitio u otro pues tienes que acabar sacando ingresos. Acabarán con Qatar acabarán claudicando y recibiendo la pasta si no al tiempo porque dudo que me salga de Pepsi Sí, pues seguramente porque no se están encontrando opciones el tiempo se acaba la próxima temporada pues ya se acerca Es que de cara a la próxima temporada los acuerdos se cierran ahora no más tarde o sea, es que no pueden dejarlo puedes dejarlo todo para verano porque ahí es cuando comienzas a hacer la preparación de la pretemporada Y te gastan la pasta a fichar Los fichajes y todo y pues tienes que tener un poco todo bien planeado Vamos con Arda Turán ¿Qué le pasa? Que no acaba de atar comenzó los dos primeros partidos bien pero desde entonces su atracción va a la pago Sí, los primeros dos o tres partidos parecía que estaba totalmente adaptado al juego del Barça aparte por las cualidades que tiene Arda Turán pues se ha moldado muy bien al estilo del Barça pero estamos viendo un Arda que aunque le están dando más minutos yo creo que de los que se merece pues el nivel no está siendo el bueno no se le ve muchas veces metido en el partido no se le ve con la soltura y con la confianza que tenía en el Atlético Madrid y cuando no te sientes tan importante dentro de un equipo como en su caso lo hacía con el conjunto colchonero pues acaba notando en el rendimiento y luego aparte es que tiene que competir con los Iniesta con los Sergi y Roberto y eso es una tarea muy complicada para el turco aunque tenga mucha calidad Sí, hombre, al final habrá que ver porque yo imagino que si por un lado el Madrid va a rotar porque la Liga está perdida creo que el Barça puede hacer lo mismo pero porque está ganada y ahí puede tener minutos para que se va de Iniesta a Busquets a la Rakitic a la Champions y a esa final también de Copa contra Sevilla pero le está gustando le está gustando y sorprende porque viniendo del Cholo al final es un equipo trabajado que la parte ya emocional la tienes muy trabajada la parte técnica la llevas tú de por sí innata dentro pues yo pensaba que iba a ser nada Cosínica de Atar Sí, es que aparte yo creo que también en el Barça pues como participan muchos de los jugadores en ataque y ya están muy muy concretos qué jugadores son los que tienen que generar peligro en los que hacer jugadas de ataque pues Arda Turán en ese caso no participa tanto en el Atlético de Madrid prácticamente el que lleva muchas veces la batuta ahí para comenzar a iniciar las jugadas era él luego aparte pues lo que le pedía el Cholo y lo que le pide Luis Enrique son cosas muy distintas en el caso del Barça pues le pide un poco más de hacer tareas defensivas y en el Atlético de Madrid dado que es un equipo que también trabaja mucho ese aspecto pues no se le pedía no se le pedía tanto entonces por esa parte a lo mejor viene la falta de adaptación de Arda Turán Veremos como acaba la temporada para el conjunto azulgrano y para el turco también Llegamos al punto final del programa de hoy del planeta fútbol y también a la par evidentemente del planeta deporte damos las gracias a Héctor López por estar con nosotros gracias a vosotros y nos vemos en la próxima la próxima será veremos veremos está por ver lo dejamos ahí en suspense así que escuchar todos los días el programa para ver si está o no Héctor para ver si se va a ser sorpresa sí pero volveré volveré volverá damos las gracias también a nuestro técnico Jordi Fortea por hacer este programa posible no se lo hemos puesto fácil hoy la verdad que no siempre le comunicamos las cosas un poquito tarde pero ahí está siempre haciendo el programa posible muchas gracias a todos por estar ahí a toda la audiencia mañana tenéis una cita con nosotros a partir de las seis y media aquí en Planeta Deporte hasta mañana un abrazo Planeta Deporte todo el análisis del mundo del motor el básquet el fútbol nacional e internacional presentado por Adrián Camacho y Patricia López Real Madrid visita el Levante en plena crisis en la Casa Blanca Cristiano Ronaldo quiere dejar atrás su metedura de pata a base de goles Florentino Pérez se harta de James Rodríguez e Isco Alarcón los blancos venderán a uno de los dos futbolistas si llegan a gran oferta en verano Gareth Bale vuelve a los entrenamientos con el resto del grupo el Atlético de Madrid corrió 11 kilómetros más que el Trainer Madrid en el derbi Luis Enrique tiene claro que Sergio Busquets se da azulgrana de por vivir ya veremos Arda Turán no arranca y su adaptación queda en entredicho estás escuchando Planeta Deporte una pausa y volvemos enseguida 3 O's que son sinónimo de calidad internacional son las 3 O's de Dolo Solutions hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales Acariciando ya las 8 de la tarde las 7 de sexta es el archipiélago Canario estáis escuchando Planeta Deporte nos podéis seguir en Planeta Deporte Radio a través de nuestro Youtube y también en nuestras redes sociales nuestro Facebook Adrián ilústrame no recuerdo te has dicho acariciando las 8 de la tarde que palabra más más soft ¿no? la gente no va a llamar Figa Floss como se dice ahí en Carolina Figa Floss bueno pero yo si lo dijeras tú pues a lo mejor la gente te diría me da igual ah vale tú puedes hacerlo a mí me da igual vale vale pues eso tenemos Facebook y Planeta Deporte y tenemos dejó muchas secuelas la capital para mal dejó una resaca dor de cabeza un dolor de estómago y mucha alegría en la otra parte mucha sopita en la siguiente sí también evidentemente y en este momento en esta crisis en la que Florentino al parecer el presidente ya se cansa de James se cansa de Isco la afición apunta Florentino apunta a la plantilla ya sabéis la encuesta que hicimos en el día de ayer en nuestro Twitter básicamente el 50 y más del 50% 50 Florentino creo que era un 5 Zidane y por lo tanto un 42 jugadores ese es el reparto de la culpabilidad ¿no? según nuestros oyentes ¿quién tiene la culpa en el Real Madrid? pues bien vamos a hacer la previa pero antes yo creo que podríamos hablar y escuchar más bien al técnico del Real Madrid a Zinedine Zidane porque ha hablado ha comunicado bueno se lo ha preguntado sobre todo en rueda de prensa en esta rueda de prensa en Twitter también ahora la planeta guión bajo deporte básicamente sencillo y tenemos Youtube porque por eso nos está viendo en directo que es el planeta deporte radio en breve vamos a escuchar declaraciones vamos a escuchar a Zinedine Zidane vamos a escuchar a Guti uno de los jugadores emblemáticos ¿no? del Real Madrid ¿emblemático o no? a mí me gusta porque es un cachondo te ríen mucho cuando lo escuchas bueno pues lo escucharemos en breve hablaremos del Real Madrid del Real Madrid del fútbol de Barcelona y un poquito de la jornada intersemanal ya en clave también previa de lo que se viene para esta semana que ya empieza que ya empieza una nueva jornada de la Liga UVA dicho esto arrancamos como siempre con los titulares propiedades hoteles terrenos y viviendas de lujo si buscas los mejores beneficios no lo dudes Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales recuerda las tres O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional búscanos en www.dolo.com y volvemos aquí en Planeta Fútbol estamos con Héctor López muy buenas de nuevo estamos debatiendo además acariciando las 8 y 2 de la tarde las 8 y 2 acariciando ya la abrazamos estamos pesuqueando las 8 y 3 haciendo un give me five a las 8 y 2 de la tarde es que no sé no sé qué os pasa no sé qué os pasa eso pegamos para pick and roll no sé por qué give me five más informal como baloncesto vamos con el Real Madrid y Atlético Madrid seguimos con la resaca de ese derby que